Amorázame, apriétame, acariste Le doy a tu vida un soplo de aventura Me vas a echar de menos cuando tú me busques Mírame fijamente a los ojos Culpable soy yo, no soy yo Dueño de ti, dueño de qué, dueño de ti Voy a perder la cabeza por tu amor Se busca su nombre Cristo te ama en espíritu y verdad Agárrense de las manos Unos a otros